Música 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 Oye, si comenzamos otra edición más de Voces de la Montaña, número 168 con los peces de la Fundación Banco Popular de Foscleroico de la Montaña con el 3910491 y tenemos un programazo, hoy estamos en Lara, en el barrio Buenos Aires y el aire está soplando aquí, bien chévere lo pueden sentir allá ustedes y aquí, miren, a lo mejor usted se está asando en su casa con calor, pero nosotros estamos en una loma acá en Lara y tenemos un programa bien chulo y bien lindo, estamos aquí en una terraza y todo el que esté allá en su casa puede mirar al lado de Escubia ahí que hay como 20 sabores de Jón de la Montaña y cuando caemos aquí, yo creo que lo vamos a probar ahorita, pero entonces mientras tanto, voy a llamar por ahí a un amigo hermano, Gabriel Vélez Súbete Gabriel, estamos para allá aquí en sintonía, mira y voy a explicar esto rápidamente porque este programa es dedicado al patriarca de la familia Abel Estorre que que está por aquí con nosotros no lo vemos en la cámara, pero don Gabriel es un agricultor puertorriqueño y un trovador de esos de antes de la finca, como uno dice ¿Verdad Gabriel? ¿Y estamos en qué barrio acá? En el barrio Buenos Aires Sector de la América ¿Y en qué barrio está la finca? En el barrio Pesuela del área Mira, estamos haciendo gestiones porque cuando caemos aquí vamos a ir a con unos machetes a intentar hacer camino y dice Eduardo Vino con las botas de goma y todo ¿Verdad Eduardo? Mira, y eso está bonito porque Voces de la Montaña es un espacio donde donde le damos y abrimos esos caminos a esos trovadores del tiempo de antes como es esta familia completa la familia canta casi todos los hijos canta y el viejo cantaba ¿Verdad que sí? Sí, el papi cantaba su trullita y su décima también en la finca por allí y cuando se hacían las promesas de reyes por ahí y los aguinaldos Eso es importante y el patriarca está por allí gozando con la música pero entonces vamos a darle música a esta gente porque el pichón mayor no va a cantar pero los pollitos van a cantar todo aquí y comenzamos con Gabriel y nos va a cantar un 6 de Tony y me dijiste algo así Eso es así vamos para allá compay esto ha ido así A mí me gusta cantar este arte borinqueño que aprendí desde pequeño en este mi patriola y aquí yo voy a intentar deformar un verso fino si me acompaña el divino Dios que es omnipotente quizás estalle mi fuente decimal en el camino decimal en el camino díselo irme díselo irme pecimal en el camino decimal en el camino y que você No seré un rey de abril, tampoco seré un mariano Mucho menos un casiano, ni me acerco a ese carril Tampoco tengo el perfil de un Irving o Marcelino Pero quizás mi destino cambie de forma absoluta Y logro encontrar la ruta decimal en el camino Y logro encontrar la ruta decimal en el camino Yo de intuirme no dejo, en el arte me mantengo Yo sigo, no me detengo, aunque resulte complejo No rechazo ni un consejo Así mi nube afino Y si algún día el rabino me ilumina con su lambo Puede ser que entre al campo decimal en el camino Hoy nos está poniendo acá, está poniendo ahí en su casa mi amigo Gabriel Vélez Mira, y yo quiero contar, hoy venía pensando de Moroy hacia acá Donde yo conocí a Gabriel Vélez, ¿verdad? Y yo digo, no A los muchachos les decía, mira, vamos para casa de Gabriel Que ellos son los que han ido con nosotros por ahí a cantar a un montón de programas O sea, gracias a Voces de la Montaña nos unimos a esta familia Y no se ve en la cámara, pero está la casa llena aquí Y eso está bonito porque el balcón está lleno de toda tu familia Gabriel Que es una familia bonita, una familia unida Y los hemos tenido a todos los hermanos por ahí en los negocios, ¿verdad que sí? Sí, sí, te agradecemos Irving que estés aquí con nosotros Esto lo llevábamos planificando hace un tiempito, ¿verdad? Y gracias a Dios hoy se nos dio Y estamos aquí compartiendo Gracias a todos los que están en sintonía por ahí Mira Gabriel, y cuando ustedes eran Cuando ustedes se criaban, aquí siempre había música típica Aquí siempre hay música típica Siempre, siempre Y el viejo era el que la cantaba por ahí Sí, mi papá cantaba siempre Mis tíos, mis primos, mis abuelos cantaban también Mis dos abuelos cantaban Cantaban aguinaldo y décimas Y Rosario cantaba Oye, y eso es algo bonito Y eso es algo que va empoderando a las familias Y ese es mi caso también, ¿sabes? Yo, ahí me pusieron cuatro en la mano A mis ocho años para que tocara el Rosario Cantado Allá en Morovin No es otra historia, ¿sabes? Y me llevaron a coger clases de música Para que tocara el Rosario Cantado Y por ahí seguí aprendiéndome Una mazurquita aquí y allá Un seis aquí y allá Y era loco de que cuando acabara el Rosario Cantado Que duraba como 45 minutos cogido, ¿sabes? Ya yo a mis nueve años o diez años Tocaba esos Rosarios A los que me enseñaron allí en el Bajio Porque no era una educación formal Pero le agradezco tanto a esas tradiciones De hecho hay un Voces de la Montaña Que es un Rosario Cantado Que lo hicimos en casa de mis viejos Me parece que es el 101 Si no se me olvida este por ahí Pero eso es importante Porque de esas tradiciones Que se abren esos caminos musicales Artísticos Y en este caso es una familia Que aunque no son artistas reconocidos Pero todos cantan Todos fomentan la cultura Y la décima Y yo los quise traer aquí hoy En un homenaje a su padre Que está por aquí con nosotros Y está gozando porque Ver a los muchachos cantando Yo creo que ese es el afán De cualquier padre, ¿verdad que sí, compañero? Eso es así Y a mi papá Y a mi mamá también Que esa es la follower número uno Eso no se pierde en ningún programa Y también hay una señora por ahí Que es mi Santa Tía Mena Que en su casa era donde se hacían Las mejores fiestas de reyes Y de Rosario Cantado Oye, eso es tradición portohiqueña Doña Mena Doña Mena No me ha dado café Tengo que ir para allá un día de esto Mira muchachos Tenemos una invitación A beber café o que sea Ya, mira Esas son las cosas Las cosas bonitas Que por lo menos Yo le debo al 4 puertorriqueño Y esta tradición es nuestra Porque nos permite Conocernos y unirnos Y disfrutar el folclor Y nuestra cultura Entonces, Gabriela estuvo yendo A un par de programas Porque yo transmito el programa De 2 a 3 Pero me quedo tocando en los lugares Y en un programa de esos Me hicieron señas Mira, yo canto una decimita Tú me das una oportunidad Y compieron a cantar Y cuando yo los veía llegar Los ponía a cantar Entonces un día sale Sale el tema Que su papá Era un trovador De los de campo De los de antes Y yo le dije Vamos a hacerle un programa ya Me dijo, está enfermito Y yo dije, vamos a llegar Allá a tu casa Pusimos la fecha Hace un par de meses atrás Y yo llego el día Así que estamos En el barrio Buenos Aires De Lares Y estos son los programas Que me gustan a mí Porque mire Estamos en el campo En el campo Hecho realidad Como uno dice, compay Bueno, Gabriel Mire Esa décima, Gabriel Tú las escribes ¿Verdad que sí? Sí, esas las escribí yo Y también improvisa De vez en cuando llega Hoy tenemos un pico a pico Aquí Hoy no, hoy no Hoy no Hoy no Hoy no Pero eso es bueno Porque hay que darle Esa oportunidad A todas las personas Mire Si usted hace una decimita Si usted canta Donde yo esté Usted tiene cabida Y hay que abrirle Esos espacios Así que Compay Gabriel Tiene ahora Un geto Que te lo voy a preguntar Ahora Porque me lo dijiste ahorita Él va a cambiar Unos estilos En homenaje Que hiciste ¿Verdad que sí? Sí, yo le digo Homenaje a los grandes Porque es una décima Que escribí En honor a A esos trovadores ¿Verdad? Que ya no están con nosotros Pero que pusieron en alto La música de Puerto Rico Mira Y Y no es para que te asusten Ni nada Pero te están escuchando Hasta en Colombia Hay un amigo ahí John Rodríguez Que es un morobeño Que vive en Colombia Y en Medellín Prende Todo el radio A todo volumen Por la bajiada Para abajo Y hay un montón de colombianos Que ya nos esperan Allá Así que A todos esos colombianos Mira Estón cuatro Este es música puertorriqueña Y pronto vamos para Colombia A hacer un voces de la montaña Allá Ese homenaje ¿Con qué estilo empieza? Con Punto Cubano Un Punto Cubano Después brinca un Milonguero A un milonguero Y después brinca un Chacarela Chacarela Y después Andino Andino Y Son cinco Tú lo apuntaste ya Me lo vas diciendo Porque se me van a olvidar Punto Cubano Una décima Y lo vamos brincando Mira Homenajes a los grandes Esto está así compay Yo sé que en la generación Que me antecedió señores Yo sé que en la generación Que me antecedió señores Hubo muchos trovadores Que tuvieron distinción Aquí quiero hacer mención De aquel insigne poeta Singular en su faceta De nombre Germán Rosario Quien llevó hasta el escenario El múcaro en la jorqueta Y en su estilo milonguero Richie Abril dejó sus huellas Y en su estilo milonguero Richie Abril dejó sus huellas Aunque ahora su estrella Brilla en otro sendero En la rima Fue certero Tenía el don y el talento Cantar su estilo Yo intento Y mi pecho Así se ensancha Si también guardo la mancha Que traje de nacimiento Si también Guardo la mancha Que traje de nacimiento Música Música También quiero mencionar a un tal llamado Gassiano También quiero mencionar a un tal llamado Gassiano Betancur un buen cristiano distinguido en su cantar Su estilo particular lo llevó a sempre en Pertán Trobador de calidad, de cultura y tradición Que alegro las fiestas por cantar en cenavidad Que alegro las fiestas con, que alegro las fiestas con cantares de navidad Música Y no dejo en el olvido Música Y no dejo en el olvido Música Al patriota Don Miguel De lares y barro fiel Entre muchos distinguidos Música De milares ese ha sido De milares ese ha sido El que más rindió sus cuotas Música Y con sus típicas notas Música Resaltó nuestros valores Defendiendo con honores La cuna de los patriotas Defendiendo con honores La cuna de los patriotas Pero el que tuvo más brillo Don Luis el pico de oro Don Luis el pico de oro Nos ha legado un tesoro Que oigo y me maravillo Siempre uso el verbo sencillo Defendiendo con valor Este típico folclor Y en mi corazón penetra Su más conocida letra La muerte de Ruiseñor Su más conocida letra La muerte de Ruiseñor Hoy nos está poniendo acá Está poniendo allá en su casa Mi amigo Gabriel Vele oye que Que pasó en un En un solo En una sola pieza Decimal Por un par de estilos Y eso no es fácil ¿Sabes? Porque no todos Los puertorriqueños Cantan Cantan los estilos Este Yo quiero Aprovechar y decir Que nuestra tradición Es una tradición Cantada Y bonita Porque en muchos países De América Latina Y España Hay décimas Pero el único país Donde hay muchos Estilos para cantar La décima Es en Puerto Rico Que hay sobre ciento y pico Y sobre doscientos Aguinaldo Dicen por ahí Y eso me llena a mí De mucho orgullo Que nosotros Los puertorriqueños Sigamos cultivando Esa tradición Y mire Para el Para el que no se haya dado cuenta La misma décima Que usted canta En un fajardeño La puede cantar En un seliné En un milonguero En un andino Siempre y cuando sea seis Porque si entonces Cambia un aguinaldo Pues en vez de tener Este octosílabo Tiene que tener Es más pequeño el verso Tiene que tener seis sílabas Y el aguinaldo Puerto Riqueño ¿Sabes? El aguinaldo Si es puertorriqueño Cuando hablamos de jíbaro De aguinaldo Orocoveño Cagüeño Eso sí Sí que se desarrolla En Puerto Rico Así que usted Siga aprendiéndose Todo ese montón De estilos allá Que ahí me faltan Dos o tres ¿Sabes? Yo no los canto todos Por si acaso Una vez me dijeron Irvin tú los canta todos Y yo dije Muchacho tú eres loco Si ahí se dice Que yo no he escuchado En mi vida por ahí ¿Verdad? Pero los que me encuentro Nuevo Trato de aprendérmelo Porque todos son bellos Y hermosos Y eso es importante Y don Gabriel Dios catedra aquí hoy Bueno Gabriel ¿Y ahora quién viene para acá? Bueno vamos a llamar A mi hermano A Héctor Vélez Que esté El hermano mayor De ellos Porque Porque Gabriel Yo pensaba Que Gabriel Era el mayor Porque Porque es el que Es que arrancó No digas eso Porque eso era Yo no lo dije Gabriel Fue Fue Y el viejo Tuve una finca Y me dicen Que el más Que le metió El machete Fue Fue Desde los seis años Desde los seis años A los seis años Me picó el machete Por la mitad Y desde ese momento Estoy trabajando Porque si tú te creías Que era chiquito Y que no lo podías No te preocupes Yo lo pico a la mitad Para que Eso está bueno De hecho La primera décima Que yo escribí Narra eso ¿Sí? Sí Ahora mismo Si me pones a cantarla No me acuerdo mucho de ella Pero la primera décima Que escribí Habla de eso Eso está Eso está bonito Cuando vean entonces Cómo la siembra Cómo Cómo los agricultores Y hablando De agricultores Recuerdo al amigo Luis Daniel Colón De Barranquita Que su papá Fidel Oye Un abrazo allá A don Filén Colón De Barranquita Mira Allá había una finca Que tenían que ellos Laborar antes de ir Tenían que trabajar Antes de ir para la escuela Iban a la escuela Y cuando viraban Venían para la finca Otra vez Pero en esa finca Se estaban Todas esas décimas Todas esas ideas poéticas O sea que Trabajando La finca Inspirado Así Cantaron muchos Trovadores En Puerto Rico Y esta familia Este No es la excepción Compáye Bueno ¿Y qué nos va a cantar Hector por ahí? Bueno pues si podemos Hacer un milonguero Te lo voy a agradecer Este Yo realmente Voy a cantar un temita Un poquito más Más social Este Escrito por mí También Escuchaba Los otros días A Eduardo Villanueva Una décima Que escribió Un amigo hermano Y mencionaba Que no había ser humano Que no tuviera preocupaciones Y que no tuviera problemas Así que por ahí voy Así que cuando usted diga Algún milonguero En mí Me estoy riendo acá Mira Eduardo Me acaban de escribir Irving Muévete Que no tenemos la cara Yo digo Dios mío Si no me ven Esta carota Que yo tengo Yo no sé No sé Qué es lo que está pasando Porque va a gente Bueno Milonguero compadre Saludando A todas las personas Que están en sintonía Compartan el video Esto dice así Milonguero compadre Casi no puedo dormir Y en mis noches de desvelo Casi no puedo dormir Y en mis noches de desvelo Mi mirada hacia el cielo Tengo yo que dirigir Piedad yo suelo pedir En todas mis oraciones Y clamo por bendiciones Si siento mi alma herida Porque me paso la vida Lleno de preocupaciones Porque me paso la vida Lleno de preocupaciones Vamos a ir con el trabajo En el campo laboral Lucho con mucha energía En el campo laboral Lucho con mucha energía Por el pan de cada día Y por nunca quedar mal Por brindarle a mi sitial Por brindarle a mi sitial Las mejores condiciones Y llegar A posiciones De mayor envergadura De mayor envergadura Teniendo una vida dura Lleno de preocupaciones Teniendo una vida dura Así lleno de preocupaciones Dígaselo compay Y ahora vamos con la llegada De los hijos Música 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 Llegan hijos Cual adorno Al núcleo con alegría Pero crecen hoy día En un difícil entorno Se sufren por su retorno Si salen a sus diversiones Sin ver las implicaciones De la calle Y yo en la espera Me paso la noche entera Lleno de preocupaciones Ahí me paso La noche entera Lleno de preocupaciones Música Música Y cuando uno cree Que está todo resuelto Música 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 Ya un poco realizado Llegando a la madurez Pero avanza la vejez De quienes te han engendrado Cada viejo Aquejado Con múltiples condiciones Y algunas limitaciones Y algunas limitaciones Yo mirando Ese umbral De un inevitable Final Lleno de preocupaciones Ahí De un inevitable Final Lleno de preocupaciones Cuando se ama Cuando se ama la familia Eso suele suceder Cuando se ama La familia Eso suele suceder Suceder Que tendrás Que padecer De dolor En vigilia Pero eso Se concilia Con grandes Satisfacciones Si brindaste Si brindaste Atenciones A todo aquel ser querido Valiendo así Haber vivido Lleno de Preocupaciones Lleno de Preocupaciones Lleno De Preocupaciones Muchas gracias Muchas gracias Oye Nos estamos poniendo acá Yo estoy poniendo Ya en su casa El amigo Héctor Que es el hijo mayor De Esta familia Esas décimas Compadre Tuyas Son mías Tuyas Oye Usted está viendo Como es la bruma Poética De todas estas personas Acá Y yo me siento Bien contento Mira Y el cariño Lo siento aquí Porque mencionaste Al viejo Por ahí Y vi a todo el mundo Como Como que se alborotó Y eso es algo bonito Cuando Cuando se respeto Nunca se le olvida A los hijos ¿Sabes? Mira Yo quiero que tu sepas Que nosotros Somos una Y que Se entere el público Que nos está escuchando Somos una familia Bien unida Y cuando Le pasa algo A uno de nosotros Lo sufrimos todos Así que Por esa razón Es que quizás No nos has visto En algunos programas Por ahí Es porque Pues como Tenemos el viejo Un poquito aquejado De salud Pues hemos estado Con él realmente Todo el tiempo Y no tenemos corazón Para irnos ¿Verdad? A parrandear Y a fiestar Porque él está así Así tiene que ser Así tiene que ser Yo soy testigo Un día estábamos Me parece que Estábamos en En Utuado En el Abayalde Y cumpleaños Alguien era Gabriel Yo creo que se fue En Arecibo ¿Verdad? En Arecibo En Arecibo ¿Verdad? Y llegaron todos Hermanos Y la hermana Y todo el mundo Y yo dije Mira para allá Qué bonito Que los hermanos Saquen tiempo Para Para caminar juntos Y para Y para disfrutar juntos Yo tengo dos hermanos Orvin y Nervin Y a veces ¿Verdad? Cada uno anda En su En su rol diario Y ni nos vemos Pero Cuando nos encontramos Aprovechamos el tiempo Y eso es bonito Así que Los sigo felicitando Como familia Y sigue llegando Aquí la familia Y yo estoy bien contento Porque Mira aquí Ahí no se ve Pero aquí un gentío Bien chévere De familia Bonita Y la gente Está gozando La gente Quiere música Uno gozando Aquí es Wilfredo King Mira Wilfredo José está por ahí José está aquí El brother tuyo Está aquí Wilfredo Está escribiendo aquí Una familia Bonita Una familia Que hay ejemplos Aquí en Arecibo Y eso es Eso es algo Lindo Y hay que Hay que reconocerlo Saludos A todas las personas Que están en sintonía Vaya compartiendo El video Que este es un programa ¿Quién viene ahora Aquí a cantar Bueno si podemos Hacer un guaguancó Vamos a hacer Claro que lo podemos hacer Coger el tono ahí No se preocupen No se preocupen Esa es la tía Que entró ahí Está en vivo Estamos en vivo Estamos en vivo Estamos en vivo Esa es mi esposa Irving Mi esposa Es que le dijo Tití la nena Ese es tu No si tú no entras Si tú no entras aquí Tumban la transmisión Ese le pasa Ese es la Pues hable Hable con propiedad Ese es la dueña Entonces A Cubi le pasa lo mismo Viste Cubi Tiene que decirlo Vamos Segui aguancó Compadre Oye Saludando a Feli Martínez Desde Rocheter Y a todas las personas Que están en sintonía Que me están escribiendo En En que tú no estamos En mi menor por ahí Segui aguancó Compadre Esto dice así Ajá Bueno vamos a cantar Algo un poquito más alegre Así que Vamos a cantar A los más bellos Que hay en este mundo Que es la mujer Y yo lo voy a cantar A la mía Que acaba de llegar Voy a hablar De la mujer Poricua y de su belleza La que por naturaleza Nos brinda mucho placer Ella nota su querer Y en puro amor Se traduce Y no hay razón Que me excuse De mirar para otro lado Porque es de un mejor agrado Lo que mi pierna produce Porque es de un mejor agrado Lo que mi pierna produce Amo la mujer latina Esa de color canela La que queriendo es candela Si es criolla y bien genuina La que nace en la colina Siempre romántica luce La que siempre me conduce A vivir enamorado Si a mí siempre me ha gustado Lo que mi tierra produce Si a mí siempre me ha gustado Lo que mi tierra produce La que siempre me ha gustado 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 Que se ha gustado Que se ha gustado Que se ha gustado Pero que venga tostada De ese borinqueño sol Que tenga un vasto control Pa' que de ella nadie abuse A buscarla me propuse Digna de mi borinque Pa' que ella pruebe también Lo que su tierra produce Pa' que ella pruebe también Lo que su tierra produce Es la mujer borincana Un modelo en el hogar Yo no la dejo cambiar Por la norteamericana Si nuestra mujer hispana De amor siempre nos seduce ¿Quién va a evitar que yo use Lo de mi tierra nativa Consumiré mientras viva Lo que mi tierra produce Consumiré mientras viva Lo que mi tierra produce Oye, no se está poniendo acá Y está poniendo allá en su casa Lo que su... Oye, siempre se consume Lo que la tierra produce Claro, así mismo es Desde todo Las damas La comida de aquí La música de aquí Importante Cuando usted tenga una fiesta Lleve jóvenes trovadores Niños trovadores Lleve un cuadro en guitarra Y un par de trovadores Y para que usted vea Cómo la va a pasar Mire, porque con la cultura Todos saben mejor Bueno, compay Oye, el segundo trovador ¿Quién viene ahora aquí a cantar? Bueno, pues Sergio, echa para acá Sergio Nuestro primo hermano Trovador Nos ha convertido mucho En concursos de trovadores Don Sergio Yo conocía Gracias, Ibi Yo para acá, compay Oye, un aplauso para don Sergio Para que se suba acá Mire, estos son trovadores Que yo he Que yo he estado Con ellos por ahí Siempre en la calle Don Sergio Lo conocí Lo vi por primera vez En un festival de claridad ¿Verdad, Sergio? No recuerdo el año Pero usted llegó A un concurso De trovadores De un festival de claridad Que yo estaba allí Y allí compitió Con nosotros, compay Y usted está aquí Saluda a esas personas Mira, hay un montón De trovadores ahí Que te están mirando Sergio Saludo, saludo La verdad que Te felicito por este programa Porque, bueno Las veces que lo he visto Siempre ha sido calidad Muchas felicidades Y para adelante Cuesta mucho Sergio, y tú sí llevas años Improvisando Como en concursos Y eso, ¿Verdad que sí, compay? Sí, llevo Bastantes años Pégate ahí el micrófono Para que Sí, pues yo Estuve compitiendo Como ocho años En la Bacardí Ahí tratando De entrar Pero la competencia Siempre fue dura Y ahí estamos todavía Mira, no Pues si El intentando Yo llevo toda mi vida Intentándolo ¿Oíste? Sergio Tú no pienses que Es acá Y es más Yo vivo intentando Las cosas Porque Muchas veces Me caigo Me levanto Sigo Salen bien Salen mal Pero así en la vida Este Esa perfección No existe Como uno dice Pero Lo importante es Que uno Nunca abandone Lo que uno quiere Y de eso Testigo Esta familia Completa Mira que ha encantado Dos hijos Y viene ahora el primo Compay ¿Con qué nos va Adelita la obra Compay? Seis el Inés Seis el Inés Compay Y este improvisa Así que Estamos en vivo Nos podemos Improvisar algo Este por ahí Dice por ahí Te saluda Wilfredo King En sintonía Para King He tenido la fortuna De vivir a plenitud He tenido la fortuna De vivir a plenitud Embriagado de virtud Por amar Por amar Mi patria cuna Y es que no existe Ninguna Atalaya extranjera Donde canten La llanera Plena Tanto seis milongueros Géneros Que cantar quiero Hasta el día Que me muera Géneros Que cantar quiero Hasta el día Que me muera Los géneros que menciono Entre otros géneros Entre otros géneros Quiero Quiero acariciar Quiero acariciar Quiero acariciar Las musas Hasta el día Que me muera Quiero acariciar Las musas Hasta el día Que me muera Música 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 Yo admiro la belleza Desde mi humilde bohío Yo admiro la belleza Desde mi humilde bohío En la fresca del rocío Que da brillo a la amaneza Hay caudal de naturaleza Es de nuestra cordillera Desde el monte A la palmera Por inca enviste Su traje Quiero rendirle Homenaje Hasta el día Que me muera Quiero rendirle Homenaje Hasta el día Que me muera Música He regresado a mi campo Del lindo pueblo lareño He regresado a mi campo Del lindo pueblo lareño Y al realizar este sueño La paz en mi alma estampo Hoy me ilumina El gran lampo De honor de mi bandera Que defiendo a mi manera Sin importar Cuál sea el reto Luchando Por su respeto Hasta el día Que me muera Luchando Por su respeto Hasta el día Que me muera Música 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 A la viva tradición Aquí se le da vigilia A la viva tradición Aquí se le da vigilia Y la unión De la familia Nos ablanda el corazón Respetando Religión O pasión Politiquera Lo más duro Se supera Con un sano Compartir Pues así Quiero vivir Hasta el día Que me muera Pues así Quiero vivir Hasta el día Que me muera Ya gracias Música Música Oye lo estoy poniendo Acá yo estoy poniendo Allá en su casa Al amigo hermano Trovador puertorriqueño Mira hasta el día Que yo me muera Quiero estar yo Haciendo música puertorriqueña Y con esta gente Y que Dios Nos dé salud ¿Verdad? Que eso le importa Mira cántate algo más Ahí no te vayas Así de rápido Porque tú eres un Esto es un gallo Peleado y probado Con este que tú vas a hacerlo Y el pico a pico aquí Gabriel Hacer miedo Mira Mira Gabriel Y se lo hacemos Más para adelante Mira Saludando A todas las personas Que están en sintonía Y agradeciendo La Fundación Banco Popular De la montaña Con el 3910491 Saludando por allá Chelimal Ramos La jíbala de la junta Que está en sintonía Que estuvo con nosotros El jueves Ya con Engañando en el weekend Estuvimos allá el jueves pasado Bueno compay Usted es un trovador Bragao Y buenísimo ¿Con qué nos vamos ahora compay? Vamos Claro que sí Mira que sí va Chacarera por ahí compay Saludando Saludando a todo el mundo Desde Corozal José Crespo Y Cuajay Rosado De Vega Baja Los muchachos Mira y pendiente La red social El vincuajista trovador Que hay mucha música Por ahí para abajo Estamos Estamos ya Coordinando las pajandas De diciembre Así que no te quedes atrás Scooby está Con un paso nuevo El Scooby El niño símbolo Del taller Chacarera compay Y dice así Apenas vimos el mundo Y con un que ir inquieto Apenas vimos el mundo Y con un que ir inquieto Adquirimos el libreto Para el evento fecundo Muchas veces me confundo Con esta obra emprendida Que nos brinda la acogida Y al levantarse el telón La comienzo la actuación Del teatro de la vida La comienzo la actuación Del teatro de la vida Comenzamos con comedia Al subir al escenario Comenzamos con comedia Al subir al escenario Pero frente al adversario Terminamos en tragedia Muchas veces nos refleja No es de escena preferida Asomiendo la caída Como auténticos artistas Al ser los protagonistas Del teatro de la vida Al ser los protagonistas Del teatro de la vida Música Música Nos ponemos en la vida Nos ponemos la careta Mientras la función estrena Nos ponemos la careta Mientras la función estrena Delirando en escena Como Romeo y Julieta Recitamos cual poeta Alguna cumbre adquirida Resultando divertida La omisión de toda la huella Lo importante es la estrella Del teatro de la vida Lo importante es la estrella Del teatro de la vida Es muy triste despertar Consumido en el fracaso Es muy triste despertar Consumido en el fracaso Pintoresco cual payaso Que ríe por no llorar Si el telón llega a bajar Con esta obra incumplida Sería mejor que enseguida Aceptemos nuestra cruz Con Dios la fuente de luz Del teatro de la vida Con Dios la fuente de luz Del teatro de la vida Hoy no se está poniendo acá Está poniendo allá en su casa El amigo hermano El jugador puertorriqueño Oye, gracias Del teatro de la vida Todos somos, mire Los protagonistas Hay que seguir pa'lante siempre Bueno, ¿quién viene ahora, compadre? Por ahí Me pusieron la tía Allí, allí esperando ¿La tía canta? Está en fila Si quiere cantar Mira, mira Ah, aquí está Mira, este, allí Del medicamento Que tú nos ofreciste ahorita Tienes que darle ahí el hombre ¿Para qué? Para echar pa' acá, vente Abrele Oye, ya casi, casi Estamos terminando Esta edición acá Este, la, la transmisión Pero nosotros Nos quedamos aquí Otro jato más Porque esto está Que estoy ya de bueno aquí Y estamos en un cancho Aquí En Buenos Aires Mire, aquí Le pusieron el nombre bien A este barrio ¿Sabes verdad? Eso es así Y pa' Navidad Esto aquí Olídate que esto Pa' Navidad La trulla Dame la fe Scooby Apunta la fecha ¿Cuándo es la trulla? La fecha de la trulla ¿Qué? Ya la podemos empezar Ya mismo Las tenemos Este año Calendarizada Para que no se me quede Ni una Ni una se me va a quedar Bueno Gabriel Esto ha sido Este Un Manjar Puertorriqueño Y Más contexto aún Porque estos son trovadores Que mucha gente Desconocen ¿Verdad? Porque Porque Se han dedicado A otras cosas Como yo digo A sus labores A sus familias Y Y no han tenido Tanta difusión Pero mire Aquí Escribiendo sus décimas Esas décimas Todas están buenas ¿Quién era El que escribía Décimas? ¿Quién lo? Pues Sergio Cuando nosotros éramos niños Él fue militar Y casi siempre Cuando venía de allá Pues él siempre Era el que nos dio Esos primeros ¿El hijo era como O el maestro de la familia? Mira Sergio ¿Y con quién tú empezaste? ¿Con quién tú empezaste? ¿Que te acuerdes? Trujita ya Promesa ¿En qué barrio? ¿Aquí mismo? Pensuela En Pensuela Aquí está la finca Allí es que está la finca La finca que vamos ahora Nosotros para allá Este Este Las botas como más ¿Están listas? Scooby Aquí la está ¿Tú no te creas Que viniste para aquí a tocar? Ahora Ahora cuando Acabe el programa Vamos Sáquenlo Yo lo que traje Fue una navaja De afeitar ¿Eso sirve? Exacto Oye El barrio Persuera Qué chévere ¿Y con qué nos vamos ahora? Pues vámonos A cantar un numerito Que escribí precisamente De allí Desde el barrio Y de la casa A mí me gusta uno Que es de la lluvia El aguacero El aguacero Así que Vas a cantar dos Mira ahí el viejo Está por ahí el viejo Está por ahí Sí Nos está viendo allá En el televisor Sí Está en el televisor Y no lo puedo traer para acá Está complicado Está complicado ¿Verdad? Checate si lo puedo traer para acá A mí me encantaría Que lo viera por ahí la gente ¿Verdad? Porque esa es Es la razón De que estemos aquí En esta tarde Hermosa Y la familia está completa Aquí, mira Aquí está todo el mundo ¿Verdad, compadre? Sí Primos, tíos Primos, tíos Una familia muy importante Para nosotros De Isabela De Isabela Apunta la fecha ¿Cuándo es que vamos para allá Isabela? A dar la trulla Podemos ir mañana Y salimos de eso Eso me gusta Eso me gusta a mí Y no lo escucharon Pero dice Vamos desde hoy Y salimos de eso Como dicen los Villanuevas Vamos ahora Y salimos de eso Compadre Pues vamos con un milonga Un milonga Se milonga, compadre Mira, esto es en vivo Que esté con el cuatro En la mano allí Estamos como en mi menor Este por ahí La fundamental De la corda Que hace así Pesuela es el barrio aquel Que un día nacer me vio Y el que mi vida formó ¿Cuál abeja? ¿Cuál abeja forma miel? Lo que fue un lindo Vergel Donde mi niñez viví Ayer que llegué hasta allí Angustioso Sollozaba Al ver Que destruido estaba El hogar Donde crecí El hogar Donde crecí Música Ya no se ve el platanal que cultivaba mi viejo Ya no se ve el platanal que cultivaba mi viejo Tan solo un camino añejo que lo arropa el matoral Tampoco está el cafetal que muchas veces recorrí Donde el grano recogí de aquel fruto ya maduro Pero ahora me luce oscuro el hogar donde crecí El hogar donde crecí El hogar donde crecí Y de aquel gran sembradío De chinas ni un árbol queda Y de aquel gran sembradío De chinas ni un árbol queda Aquella hermosa arboleda Ya perdió su poderío Ver destruido el plantío Dolor ha causado en mí Tengo que decirlo así Mi angustia, el dolor, la pena Porque vi en triste escena El hogar donde crecí El hogar donde crecí Y de aquel gran sembradío 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 Y el agua del manantial aún sigue en su recorrida Y el agua del manantial aún sigue en su recorrida Aunque aún tiene vida, tampoco me luce igual Del brebaje natural muchas veces yo bebí Y aunque quizás del coquí se escucha allí un castillo Me luce opaco y sombrío el hogar donde crecí El hogar donde crecí Música Puede ser que una mañana llegue a aquel lugar amado Puede ser que una mañana vuelva a aquel lugar amado Si es que fuera acompañado por mis hermanos y hermanas Eso es como que en forma sana muchas cosas aprendí Y por lo que allí viví Por eso yo les confieso Solo así de mi regreso El hogar donde crecí Solo así de mi regreso El hogar donde crecí Oye no se va poniendo a qué está poniendo ahí en su casa Mira y la gente contenta con esas letras de nostalgia Porque el Puerto Rico de ahora no es el Puerto Rico de antes Eso es así Y los que lo vimos antes pues lo podemos extrañar Tenemos un nuevo Puerto Rico Y hay que buscarle el lado bonito Y seguir luchando por él Para que nuestros hijos tengan país A donde criarse Y los nietos Y por ahí para abajo Pero tenemos una finca allá Que la vamos a decir La vamos a verla El próximo programa va a ser allí ¿Cómo se llama aquel? Wilfredo Wilfredo me dijo No La finca no está perdida Porque todo el mundo sabe dónde está Lo que está es Yenebe Y de palo Pero no Nosotros vinimos y vamos para la finca de cabeza ahora Eduardo Eduardo No te pongas las botas ahora Ahorita Estás en el programa todavía Mira Estoy bien contento Porque hay mucha gente por ahí Gozándose de este programa Porque mire Puerto Rico está lleno de trovadores Y cuatristas Y jóvenes Y no tan jóvenes Y adultos Y ahí me gusta que Que en este foro Se le abra espacio Como esta familia Completa Estas son las familias Que Haganlo Villafañe Que esté en sintonía Le gusta Darle pajanda Porque mire Eso La comida nos falta La gente La gente Todo el mundo canta Y detrás de nosotros Por ahí Hay una baja Que la tenemos tapadita Porque Porque imagínate Entonces Toda esa gente que no pudieron venir Están mirando Ese montón de Ese montón de botellas Y dice Irving me invita A donde no hay nada Y donde hay No me invita Mira que cosa Pero vamos allá mismo Para allá Probable Eso va ahorita Eso va ahorita Mira Yo le pedí Una pieza Aquí A mi amigo Gabriel Que me gusta mucho ¿Cómo se llama esa? Pues vamos Vamos a hacerla Este Producto de un aguacero De un aguacero Porque Porque Aquí llueve Todos los días Eso es En Morovi llueve Llueve todos los días Y en Puerto Rico Estamos en un país Tropical Y a veces El aguacero Nos agua los planes Como nos decimos Y nos gusta mucho ¿Y en qué estilo Nos vamos compadre? Un gaucho Un 6 gaucho compadre Y ya con esto Estamos cerrando Así que Tenemos que ir Para la finca Y tenemos que Que degustar Este Unos manjares Que hay aquí De lágrimas De monte Y de lo que nos gusta Por ahí compadre 6 gaucho Esto hizo así Tómbale ahí compadre Cuando el agua cristalina De río sufre su empate Cuando el agua cristalina De río sufre un empate Con color a chocolate Hacia la mar se encamina Luego sube la nebrina Que va obstruyendo el sendero Oscurece Más ligero Porque el sol guarda su llama Ese es el panorama Producto De un aguacero Ese es el panorama Producto De un aguacero Aumenta el cauce del río Sin sufrir ningún retraso Sin sufrir ningún retraso Arrastra todo a su paso Demostrando poderío Se torna brusco bravío Peligroso Peligroso Y traicionero Y con un golpe certero Hasta puentes Se ha llevado Dejando a un pueblo aislado Producto De un aguacero Dejando a un pueblo aislado Producto De un aguacero Del aguacero Díselo Irví Música 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 Y el lago que estaba en coma Porque la intensa sequía Porque la intensa sequía Y el lago que estaba en coma Música Porque la intensa sequía A su merced lo tenía Una gran porción se toma El desbordamiento El desbordamiento asoma Volve a ver con desespero Y se activa el campanero Para accionar las alertas Cuando se abren las compuertas Producto De un aguacero Cuando se abren las compuertas Producto De un aguacero Y en la cima La montaña Recibe la fuerte lluvia Y en la cima La montaña Recibe la fuerte lluvia Y a medida que diluvia Va erosionando tu entraña Más abajo la cabaña El humilde jornalero Ignora el derrotero Del clima que la transgrede Entonces la cima cede Producto De un aguacero Entonces la cima cede Producto De un aguacero 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 Bueno, estamos poniendo acá y está poniendo en su casa Mira, y así estamos terminando esta edición y yo sé que don Gabriel nos está viendo ¿Verdad que sí? Sí, está allí pendiente Mira, el papá de los pollitos no está aquí con nosotros pero está dentro en un cuarto allá y les dieron el programa en un televisor así que don Gabriel todos estos cantantes todo este grupo hoy es dedicado a usted gracias por el amor que sembró a esta familia a estos hijos que los crió bien porque siempre andan juntos siempre se están buscando se procuran se ayudan están pendientes a ustedes pendientes a los hijos a los sobrinos a los primos la casa está llena y eso es la magia de la familia y pasa cuando hay la cuando la zapata es buena se construye una linda familia Gabriel gracias por invitarnos esta tarde acá vamos a terminar esta programación pero la fiesta sigue aquí nosotros tenemos que luego de que Eduardo vaya a la finca a talar y a yo no voy a esperar acá porque porque no puedo dejar esto solo aquí tú sabes pero pero don Gabriel un abrazo fuerte este por aquí está Héctor por ahí está Gabriel Wilfredo Wilfredo Lourdes mi pana están los mismos por ahí Naldi Lili Sanida Isabela Tío Héctor mi esposa mi hijo mis nenas están por ahí todos los nietos tía Eva que llegó por ahí un vecino aquí amigo Rizito Eduardo que llegó por ahí el lechero llégate un poquito pero de los mañaneros mira mira vamos a estar el día de los padres tenemos un mañanero sabe en Florida a las 5 de la mañana el que quiere estar con nosotros ese día la fiesta comienza temprano vamos a estar allá en Florida y otro Wilfredo que no se me puede quedar mi primo que está por ahí siempre familia buena familia unida es importante así que mencionamos todos estos nombres para que don Gabriel que nos está mirando allá en su cuarto sepa que toda esta familia está aquí por él Gabriel gracias la camarógrafo oficial y mi tía Mena que está por ahí se sentó un gatito antes de irme hay un mensaje aquí alguien escribió ahí dile a Titi algo del pan de maíz quien es la que hace el pan de maíz eso viene por ahí vamos así yo no he probado nada aquí hoy vamos para eso bueno mi gente terminamos esta programación que tenemos que probar todo lo que hay aquí hoy en esta tarde así que oye agradecido el programa que viene vamos a estar en Texas ya tenemos un programazo el sábado que viene ustedes todos los sábados estén en sintonía compartan estos videos Irving Cuaita Trobador para que sepan donde vamos a estar por ahí Taller Foscorico de la Montaña este también para que sepa y para que llegue y agradecido a la Fundación Banco Popular Taller Foscorico de la Montaña con el 391 0491 y a todos esos amigos míos compartan esos videos y nos vemos pronto por ahí estamos empezando la pajanda mira se quedó la arquitecta vamos a celebrar un cumpleaños por ahí también cumplió año así el jueves el jueves fue verdad el jueves cumplió año Fabiola la arquitecta de la familia la próxima arquitecta de la familia eso está bueno porque la finca la tenemos ahora para construir ahí bueno bueno hasta ahí tú un bárbaro allí mi amor ahí estamos vamos a ver